Bueno, nosotros continuamos con más información en este mediodía de día martes, como decíamos, con todas las habilitaciones en la provincia de Santa Fe, en esta primer semana que ya estamos comenzando. Y cómo se van viendo todos los movimientos, te contábamos desde Luis Palacio, desde La Parrilla y también con otros negocios que ya están comenzando. Nosotros visitamos Ibarlucea, estuvimos charlando con el presidente comunal, con Jorge Mazón, que nos comenta sobre estas habilitaciones. ¿Cómo se están llevando adelante? ¿Cuáles son las actividades que ya comenzaron en esta semana, en este día lunes? Y también los controles. ¿Cuáles son los controles que se están realizando allí en la localidad? No, realmente tratando de trabajarlo a manera de, al día a día, es un ensayo y también error, porque realmente es algo nuevo para todos, pero sí creíamos que era necesario a lo mejor reemplazar por parte de la comuna, los controles sobre la Ruta Nacional 34 y 34S, solo mantener el ingreso en el arco, y las personas afectadas en esos puestos salir a los barrios. Hoy cambiamos esa modalidad que día a día va a ir tomando a lo mejor otras necesidades, y bueno, hasta que nosotros en el día a día lo vayamos aprendiendo, un poco confiando también en el vecino, que realmente tome su responsabilidad, su compromiso, y por otra parte, bueno, nosotros desde la comuna haciendo controles en comercios, tratando en los espacios públicos también de controlar el distanciamiento social, haciendo desinfecciones, pero bueno, más en los barrios, con las cuadrillas, digamos, trabajando en diferentes sectores. Teniendo en cuenta el decreto provincial, ¿cuáles fueron las actividades que se permitieron aquí en Ibarlucea? Lo que tiene que ver en cuanto a ejercicios físicos, gimnasios, bares y restaurant, ¿cómo inició esta semana con esos permisos? Bueno, ayer comenzamos con una reunión en sede de gobierno con el senador departamental, con Marcelo Lewandowski y con la secretaria de Deportes, Claudia Fiacone, donde, bueno, se puso un poco más en claro varias dudas como para ponerlas en práctica. Lo que sí ocurre es que Rosario por ahí se anticipa, o los decretos son comunicados por los medios de comunicación antes de que los tengamos en los diferentes municipios y comunas, y genera, uno comprende, la ansiedad y la necesidad de los comercios de habilitarse, y que nosotros todavía no estamos con las reglamentaciones. Así que eso demora unos días más. Ayer, bueno, con toda la información que recabamos, ya nos fuimos poniendo en contacto con todos los comercios que necesitaban habilitación, y bueno, cumplimentando porque tenemos también una exigencia de provincia, de control, porque obviamente que donde ocurra un caso es un paso hacia atrás. Así que mucha responsabilidad puesta hacia las comunas y municipios en el control, y bueno, eso trasladándolo, estamos en contacto y trabajando casos particulares para cada actividad, porque por ahí no todo es igual por la diferencia de metros cuadrados o de actividad. Bien. En estos lugares, lo que sea el área gastronómica o, por ejemplo, lo que es gimnasios para estas actividades, ¿se van a hacer controles luego para ver si se están aplicando los protocolos? ¿Cómo va a ser el seguimiento que se va a hacer? Por esto que decimos, porque ya la gente empieza a entrar más en contacto y hay mucho más movimiento de personas en las calles. Exactamente, lo que se está haciendo, más porque es una responsabilidad que tenemos ante el gobierno de la provincia también, son los controles en los lugares, se pide acá la copia del protocolo COVID-19 que se entrega en el Ministerio de Trabajo para constatar que las instalaciones para cada actividad estén adecuadas en base a los metros cuadrados y a la declaración jurada que presentaron tratando de que eso sea realmente lo viable, lo factible y que no nos encontremos con alguna irregularidad que genere algún inconveniente. Bien. Tienen muchos habitantes que se trasladan a la ciudad de Rosario o a ciudades aledañas por trabajo. ¿Cómo se continúa el control de ingresos? ¿Se mantiene solo el ingreso principal y además se solicitan los permisos de circulación? Sí, todo se está haciendo hoy más a nivel territorial con las cuadrillas, digamos, que salieron, los equipos que salieron más que nada a las calles y en diferentes puntos en los barrios. El control por ahí en la ruta se disminuyó un poco, pero porque también creemos en la necesidad de confiar en la gente que está haciendo las cosas bien. Gracias. 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 Gracias.